Hola a todas y todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Camilo y hoy vamos a continuar con la fase azul. Para esto necesitamos los siguientes materiales. A continuación vamos a realizar un ejercicio de fuerza de brazos. Para ello vamos a estar sentados en una silla con la espalda recta, vamos a tomar una toalla previamente enrollada por ambos extremos y vamos a generar un movimiento de rotación que vamos a mantener por unos segundos de la siguiente manera. Al estrujar la toalla mantenga la tensión por 3 segundos y después cambie la dirección estrujando hacia el lado opuesto. Para aumentar la dificultad de este ejercicio puede utilizar una toalla húmeda o mantener la tensión por más tiempo. Ahora trabajaremos fuerza de piernas. Nos sentamos primero cómodamente en una silla, los pies simétricos y separados a la altura de las caderas. Y el ejercicio consiste en ponerse de pie y sentarse lentamente de la siguiente manera. Lo ideal es realizar este ejercicio con los brazos cruzados en el pecho. A continuación vamos a realizar una actividad para entrenar el equilibrio. Para esto necesitamos ubicar un espacio seguro con una mesa cercana o una pared. Colocamos nuestros pies, uno al lado del otro, bien cercanos y adelantamos uno de ellos en posición de medio paso o semi tándem y mantenemos en el lugar. Luego cambiamos con el otro pie adelante. Mantenga la posición durante 10 segundos. Para progresar en esta actividad puede colocar sus pies uno adelante del otro en posición de punta talón o tándem. En este ejercicio vamos a trabajar flexibilidad de brazos y de tronco. Vamos a estar sentados cómodos en una silla con la espalda recta, los brazos colgando hacia los lados y vamos a tomar con nuestras manos el respaldo de la silla. Y haremos una extensión de tronco hacia delante. Hemos finalizado la sesión de hoy. Recuerde repetir esta serie de ejercicios martes, jueves y sábado y nos vemos en un próximo video. Chau chau.